Desde Human Pharma, ubicado en el Centro Comercial Vallecentro, aquí en Valladupar, les presento una nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 2 de junio. Un policía fue capturado al parecer por haber realizado 17 disparos dentro de la estación de Tamalameque Cesar. De acuerdo a lo manifestado por la esposa del uniformado, quien también es policía en dicha localidad, el hecho se debe a una presunta persecución por parte del superior al uniformado. El caso está siendo investigado por las autoridades, quienes buscan esclarecer los hechos. En el barrio 450 años de Valladupar, un taxista fue herido por tres ladrones que se hicieron pasar por pasajeros. El gremio de la ola amarilla pide mayor seguridad a la administración municipal. Ya llevamos 8 o 9 heridos este año en temas de atracos y ya pasamos los 100 atracos en este año. El taxista hoy tiene que responder por un producido al propietario que se lo tiene que llevar todos los días. Tiene que echar combustible, tiene que lavar su carro, pero cuando llega a su casa, llega sin dinero, gracias a la falta de autoridad y control que vemos en la ciudad. De luto se encuentra Valladupar tras el fallecimiento de Ángel Adán Ramírez, propietario de Auto Adán y quien a lo largo de su vida como empresario generó un sinnúmero de empleos en la ciudad. CNC habló con su hijo mayor, Ángel Adán, quien nos contó cuál fue el último deseo de su padre. Me dejó encargado de su familia, de sus hijos, de su esposa, también convalesciente. Me dejó a cargo injustamente, no merecidamente, de ser cabeza de ese hogar y no me siento con la facultad para hacerlo, pero voy a tratar de hacer lo posible por representarlo con la misma dignidad que él me transmitió. La Administración Municipal de CODASI explica el por qué las cuentas están embargadas, situación que afecta el pago de los empleados y la ejecución del programa de alimentación escolar y el programa de adulto mayor. En donde el demandante es Polideportivo CODASI, dicho proceso lo recibió la Administración con una cuantía aproximada de 900 millones de pesos, el cual fue transado por un valor aproximado de 804 millones de pesos, donde procedimos a firmar un acuerdo de transacción con la parte demandante en donde se llegó al acuerdo de pagar por cuotas. Hacemos un llamado desde la Administración Municipal a este juez para que por favor reconsidere estas medidas, toda vez que está afectando no solamente al municipio de Autín CODASI, sino a la ciudadanía general que se está viendo afectada con estos embargos. Ataque sicarial en establecimiento de comidas en el COPEI dejó dos muertos y dos heridos. Las víctimas de este nuevo crimen fueron identificadas como Edilberto Segundo Martínez y Van Clín Carrillo Puertas. El ataque sicarial se presentó luego de que un sujeto que iba como parrillero llegara a las ventas de comidas de razón social Las Puris y atentara contra la vida de las víctimas de quienes se conoció, eran de oficio, cobra diarios. En el mismo crimen fueron heridos Álvaro Daniel Castro Sánchez, de 17 años, y Zulema Madiarraga de la OZ, de 34 años. Una mujer de 50 años, identificada como Gloria Barbosa Carranza, fue capturada con armas, municiones y explosivos en la vía que de San Roque comunica Bosconia. Un incendio acabó con una peluquería en la Jaguadivirico. La propietaria indicó que el establecimiento tenía apenas un mes de estar funcionando. La propietaria de la peluquería, Luz Mariana Navarro Quintero, se encuentra desolada. Las llamas consumieron la totalidad del establecimiento. Hoy la mujer pide ayuda a la comunidad y a la administración municipal para empezar de nuevo a levantar su negocio. Luz Mariana Navarro Quintero